Hoy voy a decirles la preparación de los ricos anticurchos, pero primero les voy a decir una pequeña historia sobre los anticurchos. Los anticurchos, un plato hecho a puro corazón. Actualmente, en la época icaica, los anticurchos eran preparados con carne de llama y condimentada con algunas hierbas y ají, pero actualmente se sirven así. Ahora les voy a decir los ingredientes. Un kilo de corazón de res, dos cucharaditas de ajo molido, media taza de ají panca, sal, pimienta y comino, dos cucharaditas de vinagre, una cucharadita de orégano molido, cinco cucharaditas de aceite, papas empolchadas, su camote y su choclo. Y acompañado de sus cremitas y su ají para hielo. Ahora les voy a decir la preparación de los anticurchos. Los anticurchos, el corazón es cortado por pedazos pequeños. Luego lo condimentamos con todos los ingredientes que ya hemos mencionado. Y lo dejamos reposar durante dos o tres o a más horas. Cuando más tiempo es, más rico sale. Luego que ya está condimentado, lo ponemos en palitos de dos a tres pedazos de corazón. Luego lo vamos a cocinar. Lo podemos cocinar en una parrilla eléctrica o una parrilla de carbón. Pero yo lo he hecho en una parrilla de carbón porque es más rico y su saborcito de carbón y su omito es delicioso. Ahora lo vamos a servir. Yo lo he servido con tres anticurchitos, su papa cortada por la mitad, su camotito, su choclito, su mayonesa y su jipa de hielito. Y es más rico con su chicha morada. Luego que ya hemos terminado de comer estos ricos anticurchos, podemos comer de postre nuestra rica mazamorra morada. Espero que les haya gustado la preparación de mis anticurchos. Felices fiestas patrias a mi colegio peruano-español. Gracias. Buenos días a toda la comunidad del colegio peruano-español. En día de hoy, después, con el compas o el arroz con pato. El arroz con pato es un plato típico de la rica maillena. Debido a su delicioso sabor y su gran acogida, así que se ha hecho un plato de presentación. Los ingredientes para seis personas son seis tres pacotes, una semilla brindada, seis muchachas de señas, el cuerpo de dos de perro morido, un trozo de perro, dos de perro morido, dos de perro morido, tres personas de perro morido, una semilla brindada, una semilla brindada, un mato de perro, dos de perro, dos de perro y dos de perro, dos de perro morido, dos de perro morido, två miguelos, ahora les voy a decirnos elệком. Paso uno, en una olla calentar el aceite, freír las pesas de pato y echarlas. Paso dos, después sacar las pesas de pato, echarlas cebolla y agua, una vez que lasậueste rinyante. Colocar aquí y el colán tomándolo con leche Colocar las presas de pato, preguir bien Sazonar con pimienta con vino y el sobrón Añadir dos tazas de agua y un cuarto de su tazanel Unas veces el pato se cocina Sacar de la olla y poner tus pies chiquititos En la olla colocar el arroz lavado y hacer la olla, la alberta y agua para coser el arroz Paso 4 Una vez cocido, servir el arroz y la frontera de pato Este arroz con pato se puede acompañar con almohada de pata, salsa de cebolla o jugo refresco marcial Y ahora, como ustedes son aprendices que estas patas se han hecho en la comunidad del colegio Pero no las patas Buenas tardes profesora y buenas tardes compañeros Voy a presentar el plato típico de la costa que me ha tocado a mi El arroz con pollo El arroz con pollo Ingredientes Un pollo en presas Un cuarto de aceite Un ajo molido Una cebolla picada Tres tazas de arroz Una taza de caldo de pollo Una taza de caldo de pollo Una taza de colantro picuado Un cuarto de alberta cocida Aje cortado en tiritas Y sale al gusto Preparación Una Freír Freír las presas y retirarlas En ese mismo aceite Freír el ajo La cebolla Y añadir la sal al gusto Dos Agregar el culantro El caldo Y dejar hervir Añadir el arroz lavado Y las tiras de ají Tres Coser hasta que se seque Echar las albercas Y dejar a fuego lento Hasta que esté listo Gracias Hola a todos Mi nombre es Fernanda Regal Grava Montesa Un cordial saludo Para la profesora De Isimora Valencia Hoy voy a hacer Dos platos típicos Primero Tengo Al plato A un plato de la selva Que es El tacacho con sucina Ahora Los ingredientes Tenemos al plátano La cecina La cebolla El rocoto El limón Y para que tenga un mejor sabor Una porción de chancho Ya dicho los ingredientes Vamos a empezar A la preparación Primero Ponemos un chorrito de aceite Comemos el plato Continuando con la cecina Continuamos con la preparación Estamos criando la cecina El plátano verde Y agregamos una porción De chicharrón Para un mejor sabor Una vez ya cocido Una vez ya cocido Sacamos el plátano Y lo echocamos Para hacer el tacacho Continuando con nuestro tacacho Le damos forma Con su chicharrón Después Hacemos nuestra cebolla Para hacer nuestra ensalada Y así queda Nuestro plato de la selva Con su salsa Vivimos con nuestro segundo plato De la sierra Que es el caldo verde E ingredientes Tenemos A la papa El huevo El quesillo El palco El ajo La sal Y aceite Seguimos con la preparación Preparación Ponemos un chorro de aceite Y un poco de ajo Aturamos un poco Luego ponemos agua Y sal al gusto Luego ponemos Adoramos el ajo Ponemos agua Ponemos agua Y ponemos sal al gusto Luego Ponemos las papas Y tapamos con la tapa Esperamos quince minutos Al igual Nuestro palco Con un poco De agua hervida Para tenerlo listo Agregar los huevos Luego Esperamos a que hierva tres minutos El huevo Y apagamos Casi casi Finalizando Agregamos el palco Y nos vamos a servir con nuestro quesillo cerrado Y nos vamos a servir con nuestro quesillo cerrado De que en la frontera De que no te amo De que no te amo 守 con un poco practicada, el álbum, el simbólico, el de otros, y permite ser cascados, 16 a 8 casos. Necesitos un poco de álbum en el momento en público, para que te resuelvan un poquito, un kilo de papá blanca, con la licuada, con el segundo de álbum. Mi propiedad, que no se atreva nadie a mirar, que te convencías, que te conserven todos los días, respetable distancia, con el mundo real. Si tuve ese deseo, que no pido que nadie, respire mucho de ti, porque siendo tu dueña, que me gusta la vida, 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 que me gusta la vida. Así que para abrir esto, dirigir mi picado, y así. Mi propiedad privada. Aquí, como lo habéis visto en el blanco, en mi boca, puede cocinarse con papas, salón de nariz, arroz, ají, ají, amareno, chiquicado, y aproponientes, cebolla, y una señora grande, que me gusta la vida, como el tablo, como los libros, y también no lo he hecho en la droga, sino siempre que hablamos de lo del, y como pueden observar nuestros alianzas. También puede ser acompañado con una persona de vida, que es el chingado, el mamacoro, que tengamos mis espacios en todos los libros. Buenas noches, compañeros y público en general. Voy a presentar mi texto instructivo, para saber más de los casos en el medio. Los ingredientes son los siguientes. Un ají en medio de papa amarilla, una pechuga de pollo, tres limones, cuatro ají amarillos, cinco huevos, aceitunas, aceite, pimienta, sal, perejil y ajinomoto. Y ahora su preparación es la siguiente. Número uno, hervir la papa y la pechuga de pollo. Número dos, lavar los ajíes y los guanos. Número tres, reír los ajíes y dejarlos enfriados. Número cuatro, batir la papa y añadir los ajíes. Número cinco, deshilechar la pechuga de pollo. Y también es importante tener la mayonesa, su preparación es la siguiente. Número seis, licuar huevos, sal, pimienta y unas gotas de limón y añadir aceite al hilo. Número siete, mezclar el pollo con la mayonesa. Número ocho, en una fuente hacer tres patas. Una de papa, otra de pollo y finalmente una de papa. Y número nueve, decorar con huevo, aceituna y perejil al gusto. ¡Felices fiestas patrias! ¡Gracias! El día de hoy voy a exponer mi plato típico de la región selva, que es el chaujo amazónico. Los ingredientes para la preparación son Una taza de arroz grañado, cebolla china picada, cecín en trozos, un chorizo, un huevo batido hecho tortilla, medio plátano, salsa de ostión, aceite de ajonjolí, siyao, ajinomoto y una pizca de azúcar. A continuación voy a detallar la preparación. Uno, tener el arroz ya preparado. Dos, cortar el chorizo, la cecina, el plátano y la cebollita china. Tres, en una sartén, freír lo que es el chorizo, la cecina, la cebollita china y aparte el plátano. Cuatro, añadir al arroz la cecina, el chorizo, la cebollita china, la cebollita china. Cinco, también añadir el siyao, el aceite de ajonjolí, el ajinomoto, la salsa de ostión y una pizca de azúcar. Seis, mezclar todo muy bien y por último servir en un plato. Para la decoración, usaremos un plátano frito y lo pondremos encima del chavo. A continuación les voy a enseñar mi plato típico que me ha tocado exponer. Acompañado de su entrada, que son los pequeños, como postre los alfajores, como jugo, el jugo de cocón. A continuación voy a disfrutar este plato típico con mi familia. Hola compañeros, esta exposición mía les haya podido servir un poco para conocer un poco más sobre esta región que es la selva. Muchas gracias por prestar atención. El plato típico lo voy a disfrutar con mi familia. Yo voy a presentar mi plato típico de la sierra, el charrón gomote. Los ingredientes son Medio kilo de mote, un kilo de chancho, tres cebollas pequeñas, Un poquito de cilantro, tres cucharas de aceite y ají al gusto. Preparación. Primero remojamos el mote toda una noche. Al siguiente día lo zancuchamos hasta que esté listo. Luego el chancholó lo cortamos en trozos medianos. Luego lo freímos hasta que esté listo. Luego la cebolla la cortamos. En zarza le echamos ají, al gusto y acá está mi plato típico. Gracias. Soy Eduardo Alonso Zapata Pedraza. De cuarto grado integración, sede la victoria. Les voy a hablar de un plato típico de la sierra, el cuy con papa. Su carne es muy rica, contiene propiedades nutritivas y ayuda a prevenir el cáncer y disminuir la anemia infantil. También contiene proteínas y vitaminas, entre otras propiedades. Luego tenemos la papa. Es un tubérculo rico en carbohidratos y es utilizado en diferentes platos. Lo acompañamos con una salsa picante de cebolla y una bebida de chicha morada. Gracias. Y tengan un bonito 28 de julio. Buenas tardes mis y compañeros. Hoy les voy a exponer sobre mi plato típico de la región Costa, el escabeche del pollo. Sus ingredientes para la preparación son 6 trozos de pollo, 3 cebollas picadas, ajo molido, aceite, 3 ajíes amarillos, vinagre, ají panca, orégano, pimienta, comino, ayinomoto, sazonador y sal al gusto. Para acompañarlos tenemos el arroz blanco, el camote, huevo sancuchado, aceituna y lechuga. La preparación es, aderezar el pollo con la sal, pimienta y sazonador, luego freírlo. El segundo es, secar la cebolla y el ají amarillo y lo dejamos reposar el vinagre por 5 minutos. La tercera es, en una olla calentar un poco de aceite para freír los ajos, el ají panca y el comino. También echamos la cebolla y el ají amarillo, lo dejamos cocer y vamos probando la sal. En la cuarta, en una fuente, colocar las hojas de lechuga, el arroz blanco y el pollo frito. Luego vertimos la cebolla al pollo. Finalmente, decoramos con camote, huevos sancuchados y aceituna para darle una linda presentación. Bueno, compañeros, este es mi plato. Está acompañado con una fuente de papa rellena y también el postre, el arroz zambito y como jugo tenemos la checha morada. Bueno, compañeros, hemos aprendido más de la región costa. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Ahora disfrutaremos en familia este rico plato. Sabemos que nuestro Perú es un país multicultural, lleno de tradiciones, hermosos paisajes, una rica y variada gastronomía. En esta oportunidad, me ha tocado exponer de un plato típico de una de sus regiones. La región Cerva. Aparte de ser una región ecológicamente importante, también es muy reconocida por sus deliciosos platos, ya que poseen un sabor especial, color y textura que le hacen agradable al paladar. Dentro de los platos típicos más reconocidos de esta región tenemos al Juanen, un plato que parece un tamal grande y que está hecho a base de arroz. Este plato está hecho para 8 personas. Los ingredientes son 1 kg de arroz, 8 presas de gallina, 8 huevos, 4 huevos duros, 8 aceitunas, 2 cebollas picadas, 3 tazas de agua, 1 cucharada de palillo, 1 cucharada de ajo, sal al gusto, 1 cucharada de orégano, 16 hojas de lijao, media taza de manteca de chancho, la preparación es cocinar el arroz con ajo sin sal. Cuando esté cocido, se estira sobre una fuente y se deja enfriar. En una olla, derretir la manteca, dorar las cebollas con el palillo y sal. Agregamos las presas de gallina y el agua. Después se retiran las presas de gallina. Mezclamos el arroz con el aderezo y luego añadimos los huevos y el orégano. Divide la masa y se ata con las hojas de lijao. Se agrega en el centro una presa, una aceituna y un y medio huevo duro encima. Amarramos con un pabilón. Colocaremos en una olla, esperar que hierva 30 minutos. Una vez listos, retiramos las hojas y se sirven con una salsa de cebolla o de coconut. Y está acompañado con su jugo de coconut. Gracias. Buenas tardes Miss Daisy, soy Juan Daniel y hoy voy a exponer el plato típico de la costa llamada la parihuela. La parihuela es uno de los platos típicos marinos de Perú. Es básicamente una sopa de pescado o marisco que es acompañada por ingredientes criollos como la yuca o el camote. Es muy popular en el norte y es preparada por los pescadores costeños. Apuestan minerales al cuerpo como el fósforo y el hierro que ayudan a tener un sistema nervioso sano. Ingredientes 1 kilo de pescado cabrilla 1 kilo de mezcla de mariscos 1 cucharada de ajo molido 2 cucharadas de chuño o maicena Sal, pimienta y comina al gusto También Una taza de cebolla roja picada 2 tomates picados 3 ají Biscabeche picado Una hoja de laurel Tres cucharadas de Tres cucharadas de Vinagre blanco Un cuarto de cabeza de guión Un cuarto Un cuarto Biculantro picado Un vaso de chicha de jora Aquí pueden ver Los ingredientes picados También agregándole El guión Y dos Hojas de laurel ¿Cómo hacer una pergola peruana? En un recipiente Poner en reposo el pescado Empresas Y los mariscos Con el vinagre La pimienta con comino Sal y la chicha de jora Por 10 minutos Dos Disolver el chuño O maicena En media taza de agua hervida Tres En una olla a fuego lento Echamos un poco de aceite vegetal Y freímos ajo molido Cibadita La cebolla roja picada Tomate picado Escabeche Guión Y una hojita de laurel Por 5 minutos 4 Luego agregar los ingredientes Que están en reposo a fuego regular Por 20 minutos 5 5 Faltando 5 minutos Agrega el culantro Agrega el culantro Y la maicena Y suelta en agua 6 Una vez cocinado Se sirve en una fuente Y se acompaña con camotes Lucas Choclos Al gusto También se echa limón Si desea Gracias Aquí está Mi parihuela Que me ha ayudado a cocinar Mi abuelita Luz Y mi mamá Liz Se ve muy rica Felices Fiestas patrias Hoy le voy a presentar Un plato típico De la misma cosa El pato misado Sus ingredientes Son Un pato Chicharijora Ajo Cebolla Escabeche Ajipanca Sal al gusto Culantro Pimiento Su preparación Es Se deja macerar Un día antes De la preparación Al día siguiente Se cocina Por 45 minutos Después Que ya lo cocinaste El pato Lo puedes acompañar Con Frijol Y Ajo Para decorar El plato Podemos echarle Pimientos Y Para Para tomar Una rica Chicharejora Gracias Estimada Profesora Y compañeros Hoy Nos vamos a exponer Mi plato Típico De la selva El pescado Pongo En los ingredientes Tenemos El plátano Verde El pescado Pongo O patasca El ají Chirapita Limón Y sal En proporción Primero En primera parte Sancuchar Los plátano Los plátanos Bárboles Y Los bolsos A cuchar Por Picarnos En la Segunda parte Luego Vamos a cuchar El pescado Y cuando Estén listos Colocar El pescado En el medio De la fuente Y en el Enredador De la fuente Colocar El plátano En la Bárboles En la Segunda parte Y finalmente Con Lamentar Al gusto Con Sal Y Guilón O La Chicharepita Se puede acompañar Con una bebida En este caso Un agüeimante Y aquí les voy a Participar Un agüeimante Típico De la selva El pescado Pongo Que se puede acompañar Con unas Oquitas Y Un Ají Charapita Condimentar Del gusto Y aquí es el Agüeimante Y gracias por su tiempo Este Medaje Es para Mi querido Perú Celebrando Fiestas Patias Representando La Bosta Mi Plato Típico Arroz Con Calisco Ingredientes Tiene Arroz Alberta Lagostino Cardejo Abanico Choro Y lo que no puede faltar Su rica Salsa Criolla Con El tema De los votos Y lo último Que no puede faltar Su rica Y Coca-Cola Gracias Felices Fiestas Patias Vamos a disponer Sobre este plato Típico Muy delicioso Cés Y Cosa Norteña Para Preparar Este Rico Platillo Necesitaremos Usar Los siguientes ingredientes Yuca Choclo Camote Papa El pescado Aceite Vinagre Colorante Para Ropa También Pimienta Y un poco De Hinomoto También Cebolla Aquí Panca Huevos Plátano Lechuga Y aceituna Para Preparación Primero Se coloca A secochar La papa Yuca Camote Choclo Huevos Y plátano Segundo Se prensa La papa Y se condimenta A punto Tercero Se coloca Hervir El pescado Retirándolo Al primer Hervor Y cuarto El enserbollado Que acompañar El plato Se colocará En un sartén A sobrefreír Previamente El furtido En la presentación Del plato De antifaz El primero Se coloca La papa prensada En el centro Del plato En el segundo Al redondo Del plato Se ubica La yuca Camote Huevos Aceituna Choclo Y plátano El tercero Se sirve El pescado Cuarto Sobre el pescado Colocamos El enserbollado Quinto A un costado Se coloca La lechuga Funtira Y sexto El picor Será al gusto Bueno profesora Este es el platillo Que he hecho Hoy día Así que En otra oportunidad Este Esta es nuestra oportunidad Este Es más Así que Profesora y compañeros Disfrutemos De este rico Pratillo Que preparo Díaz Así que Profesora Feliz Felices fiestas Patrias Y que Vive el Perú Hoy día Voy a exponer Un plato Típico De la costa Que es el seco De cabrito Los ingredientes Son El cabrito Loche Y culantro Culantro La espinaca La cebolla Tomate La sal El vinagre Y la pimienta La preparación Es cortar El cabrito Luego Condimentar El cabrito Con sal Pimienta Y vinagre Después Lo licuamos El loche El culantro Y la espinaca Luego Cogemos una olla Con aceite Con aceite Y ahí freímos La cebolla Y el tomate Luego Cuando ya está Condimentado Condimentado El El cabrito Lo echamos Lo echamos A la olla Con todo Lo que está Licuado Luego Lo dejamos Cocinar Media hora Finalmente Está Está Acompañado Con frejón Arroz Blanco Y con una Rica chicha de jora Gracias Hoy Mi disposición Es sobre Un plato Típico Que es El seco De codito Como ingredientes Tenemos Seis trozos De cabrito Dos cucharadas De Ajo Molido Tres cucharadas De Ají Mirasol Una cucharada De ají Amarillo Tres tazas De Chicha de jora Una taza De cebolla Replicada Culantro Piloche Y sal Y pimienta Al gusto Comino Y una cucharada De comino Como preparación Mi primer paso Es Es Lavar Los seis trozos De cabrito Y Lavar Los seis trozos De cabrito Y Y Y Y Lo maceramos Con Con Chicha Con chicha De jora Uno Con Ají Amarillo Ají Mirasol Y El ajo Molido Luego Juan Como Segundo paso Tenemos que Que Como Segundo paso Tenemos que sacar El cabrito Los seis trozos De cabrito Y ese jugo Lo reservamos Luego Debemos De 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 En una olla Freír El Ajo Y la cebolla Dejemos Dejamos Que se doren Y le agregamos El cabrito Cuando está frito Cuando ya está frito Le agregamos La maceración Y También El El Pulantro Y el Ocho Que Que hierva Para que Se haga suave El Para que se haga suave El cabrito Y como Cuarto paso Tenemos que Servir Servir El cabrito Y Servir El cabrito Puede ser Con yuca O con arroz Gracias Y Feliz Fiestas Patrias Hoy voy a Esconer La región Serna Pero antes Voy a Esconer Los animales De la selva O fauna Que son El tapí La tortuga El jabalí La anaconda Las pirañas Oso Hermiguero Oso perezoso O tronco Paichitucá Los platos Los platos Típicos Son El tacacho Concesina El chaufa El juay La patrasca Los jugos Son Cocona Aguaje Y camucado Hoy Hoy Ahorita Voy a Esconer Los ingredientes Del tacacho Con cecino Que son Plátanos Dos cucharas De manteca Cebolla Ajo Chicharrón Y cecino Las circunciones Son Pelar Los plátanos Machacarlos Mezclar Con el Chicharrón Freír No Hacer las bolas Como te guste Y freír Las de cina Las danzas Típicas son La pandilla La danza Chipiva Para la anaconda Y el bolaguer Yo Hoy Voy a hacer Un baile De la anaconda Chicharrón Y el bro En el Mi Otra Chicharrón Hoy Voy a Poner Mis Tallarinas Verdes Acá Hay Medio Kilo De Te Fideos Tallarines una cebolla roja, un octavo de queso fresco, medio kilo de carne de res y el bistec, dos cucharas de aceite, dos dientes de ajo, un matado de albahaca y un matado de espinaca, sal, pimienta al gusto, queso parmesano y preparación de los tibios. En una olla colocar agua, agregar sal y un chorro de aceite. Luego una vez que el agua esté hirviendo, agregar los tibios que hiervan 15 minutos. Luego colar, preparación de la pasta, cortar cebolla en cuadritos, machacar los ajos. En una olla agregar aceite y freír a temperatura media. Temperatura media hasta que quede dorado. La cebolla y los ajos. Luego agregar las hojas de espinaca y la albahaca para su asal. Cuando toda esta mezcla pueda quede lista, colocando toda la mezcla en la licuadora. Agregar leche y queso fresco. Licuar quedando una pasta espesa. Luego mezclar con los fideos. Preparación del bistec. Sazonar la carne con sal, pimienta y ajo. Vinagre y ají panca. Luego, freír y servir acompañando los tibios en plazo para revisar.